¿Qué es el municipio de San Vicente? ¿Qué es el municipio de San Vicente? Acabamos de encontrarnos con las instituciones del municipio, la Administración Municipal y otras entidades. Nos alegra mucho poder compartir en estas visitas para darnos cuenta de lo que se está viviendo, de tomar conciencia de lo que tenemos que seguir haciendo, para animarnos de verdad en el camino que todos tenemos que seguir, siempre mirando hacia adelante, siempre tratando de progresar, tratando de construir comunidad cristiana, de construir la sociedad de cada municipio. Entonces, yo espero que todavía se continúe esta mañana en las tres parroquias. Una parte también hace, una hace parte también de Río Negro y una parte aquí en San Vicente, la de Chaparral y la de aquí, la central. Que en este tiempo que se siguen y nos vamos a seguir encontrando con otras instituciones, por ejemplo, con lo educativo y a través de la visora también hay algunos programas. Que podamos compartir muchas cosas y beneficiarnos todos. Espero entonces y deseo que esta visita sea muy fructífera, tanto para nosotros desde la curia de Ocesana, que comprendemos mejor la situación de estas parroquias, que podemos complementar los trabajos que hacen las parroquias y también para todos en general, porque encontrarnos y dialogar siempre será fructífero cuando todos deseamos el bien común de todos.